Tuvimos una plática con Luis García, el director de Fomento de Comunicación Social, sobre las tardeadas que se están haciendo en la plaza principal. Pues han estado funcionando muy bien, tienen grupos. También los vendedores se están apoyando en este tipo de eventos. Menciona que van a seguir funcionando y pide a la gente que sigan apoyando. Traen grupos 100% jimenenses, aunque se están pidiendo los foráneos que los dejen entrar. Pero por lo pronto es para apoyar a la gente de Jiménez. Vamos a ir a una entrevista que tuvimos con él para que vea usted lo que está pasando estos domingos. Muy buenas tardes, Chema, muy buenas tardes a tu auditorio. Bueno, pues el día de ayer, a pesar de que se empezó a sentir el frío ya cayendo la tarde, ocultándose el sol, pues hubo gran afluencia de personas, sigue asistiendo la gente aquí a la plaza principal. Y bueno, pues basta con solo ver la manera en que quedó arreglada aquí la plaza, con sus áreas verdes, con sus lámparas nuevas, ahora con los foquitos y los motivos navideños. Y bueno, pues la gente está muy contenta, muy a gusto, a pesar del frío. El día de ayer tuvimos una asistencia bastante buena. Se presentó la Internacional Sonora Expresiva aquí de Ciudad Jiménez también. Puros grupos locales, le estamos dando la oportunidad, a pesar de que ya tenemos algunas propuestas por parte de grupos musicales, tanto de Camargo como de Parral, de Villalópez. También nos han hecho la petición de que los invitemos a ellos. Y por qué no, lo vamos a estar tomando en cuenta, pero queremos darle prioridad a los grupos locales. Cabe señalar también de que ayer inició un poco tarde debido al equipo de sonido, que es propiedad del señor Rafael Olguín, quien es el iniciador, el que presentó este proyecto de las tardeadas musicales o tardeadas dominicales aquí en la plaza principal. ¿Van a continuar este tipo de eventos en la ciudad de Jiménez o es solamente por la temporada? Más que nunca. Pienso que más que nunca ha resultado un éxito estos eventos. Los domingos ya la gente se ve contenta aquí en la plaza principal, dando la vuelta. Sí, en algunas ocasiones se ha omitido los domingos debido al respeto que se merecen también las familias de algunas de las personas que están siendo veladas en la funeraria que está en contresquina de la plaza principal. Es por eso que un que otro domingo no se llevó a cabo. Pero si está todo dispuesto y predispuesto para llevarlo a cabo, lo vamos a seguir haciendo. Aparte que la gente se siente protegida. ¿La célula mixta, las corporaciones al pendiente también de aquí de este evento? Fíjate que la misma gente nos ha protegido, nos ha cubijado entre nosotros mismos porque es muchísima la afluencia de personas que viene. Ya las personas tienen una opción para dar la vuelta hasta por acá, por la plaza principal. No únicamente por la calzada Juárez, que es lo que tradicionalmente se acostumbra, sino que ya viene la gente, da la vuelta. Incluso pues ya la mayoría de los vendedores se ven beneficiados también por eso porque vienen y se están un ratito aquí y logran ventas buenas. Bueno, pues los micrófonos están abiertos, Luis, para que le hagan la invitación a la gente que visite este tipo de eventos que es en beneficio de ellos mismos. Así es, hay que pues incurrir en darle promoción a la cultura que hace mucha falta aquí en Ciudad Jiménez. Y bueno, pues es una manera buena que estamos nosotros optando por ofrecerle a la gente pues un espacio pues ya diferente para que disponga de un domingo con su comida. Que nos hacían recordar esto.